Alrededor de mil maestros que se negaron o no pudieron acudir a las dos primeras evaluaciones de permanencia en el servicio profesional docente, realizadas en noviembre y diciembre pasados, recibirán una nueva oportunidad para acatar las disposiciones de la reforma educativa, anunció la Secretaría de Educación Pública. Aunque aún no hay fechas definidas, el delegado de la SEP, Jorge Vilar, afirmó que el nuevo periodo de exámenes tiene el objetivo de evitar el despido de los docentes que no acudieron a los llamados anteriores. Diría que el Secretario de Educación Pública ha sido muy claro, en el sentido de que ante los primeros elementos, las primeras veces en que se están haciendo las evaluaciones, habría una segunda oportunidad para aquellos compañeros maestros, aquellos, y digo compañeros, porque yo orgullosamente soy maestro, que no se pudieron presentar por diversos motivos en la evaluación que se hizo aquí en Oaxaca o una posterior que se hizo en la Ciudad de México. No están definidas las fechas, no tengo fechas definidas, pero sí la palabra del secretario se da en el sentido que así se hará. En otros estados de la República ya se ha hecho. Vilar dijo que la nueva evaluación podría llevarse a cabo en Oaxaca, como la del pasado 28 de noviembre, o en la Ciudad de México, como ocurrió días después en la segunda oportunidad que recibieron los docentes. En cuanto al servicio profesional docente, que es el encargado, vea que están las condiciones para hacerlo y haga el trabajo que le corresponde en ese sentido. El delegado reveló que de los 6.000 docentes que fueron convocados a las primeras 12 evaluaciones, aproximadamente 1.000 no respondieron a ese llamado. En esta primera etapa, para permanecer en el servicio profesional docente, deben participar todos aquellos mentores con entre 5 y 23 años en activo. En otro orden de ideas, sobre los resultados de los maestros que sí acudieron a las evaluaciones realizadas en los dos primeros periodos, Jorge Vilar indicó que se darán a conocer en los próximos días. Todavía no están los resultados. Estarán, el secretario anunció que en mediados de febrero se anunciarán los resultados. No hay aquí adivinos. Son resultados muy estrictos, muy vigilados, muy cuidados, que no corresponden a la secretaría, que corresponden a instituciones muy serias como el INE y como el Coneval. Y en ese sentido, cuando estén los resultados, los dará a conocer de manera central la Secretaría de Educación Pública. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.